¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a hablar de adaptaciones cinematográficas de ciencia ficción. Es algo que me habéis pedido mucho en las sugerencias que os he preguntado alguna vez en Instagram. Hace tiempo, al principio del canal, bueno hasta no hace mucho, sobre 2020, empecé a hablar solo de libros en este canal. Pero hasta entonces era un canal bastante variado. Hablaba bastante de cine, de series, de fotografía, un poco de todo. Pero bueno, quise centrarme más en libros, pero es verdad que de vez en cuando sí que he hecho de menos traer algún vídeo sobre películas, sobre todo sobre cine. Y bueno, creo que siempre que los libros estén presentes en este tipo de vídeos, pues no creo que haya ningún problema. Y es más, me lo habéis pedido, así que supongo que es porque os gusta. Así que, bueno, hoy os vengo a hablar de seis adaptaciones cinematográficas de libro o relato a película. Es un tipo de temática que si os gusta, pues haría alguna más. Tengo pensada una sobre adaptaciones a series. Y bueno, películas hay muchísimas. Entonces, bueno, he querido hacer un pequeño top de películas de las que sí que he hablado, pero no son películas que se suelan recomendar en este tipo de tops. Siempre la gente recurre a Dune, a Rival, a Blade Runner, a Contact, yo incluida. Pero hoy no os voy a hablar de ninguna de esas cuatro, ¿vale? Bueno, así que nada, empezamos. En 1956, el maestro del terror, Richard Matheson, escribió un relato titulado Acero Puro. Es un relato que podéis encontrar en esta recopilación y en otras más del autor. Y bueno, en 2011 se hizo una adaptación cinematográfica. Normalmente las adaptaciones de relato a película, pues suelen ser un poco versiones libres, ya que para hacer la película, pues se tiene que ampliar un poco más de información en algunos aspectos. Y bueno, pues la película fue protagonizada por Hugh Jackman y dirigida por Sam Levy, que es el director de la mayoría de películas de Bourne y yo creo que es por lo que es más conocido. Es una película que yo vi sin ninguna pretensión, realmente es una película que mi hermano me había dicho que le había gustado mucho. De hecho, creo que la primera vez que la vi, la vi con él y con mi cuñada en México. Y me encantó, me lo pasé pipa, me calentó el corazón y la verdad es que fue una película que disfruté muchísimo. Y la esencia del relato de Richard Matheson está ahí, así que os lo recomiendo mucho. Tanto la adaptación como el relato de Matheson, bueno, y todos en general, ¿no? Pero Acero Puro es verdad que como que le tengo bastante cariño. En 1958, Robert Heinlein publicó un relato que se llama Todos vosotros zombies. Es un relato que en 2014 Michael y Peter Speer llevaron a cine y lo adaptaron como Predestination, protagonizado por Ethan Hawke y por Sarah Snog. Esta adaptación es una maravilla. Esta película, yo cuando la vi la primera vez, me quedé a que acabo de ver, vamos a ver, vamos a ver. Después cuando descubrí que era un relato de Haylene, pensé, lógicamente esto solo se le podría ocurrir a alguien como Haylene. Me parece una maravilla de historia, de concepto, de esa paradoja de la que nos hablan en la historia. Y si no habéis visto, es una película que os recomiendo muchísimo. Pero os advierto que es un poco chocante. Es un poco... ¿Cómo decirlo? O sea, hay algo en la película, tiene una oscuridad la historia y los personajes, pero una oscuridad de estas que te atrapan, ¿vale? No sé, a mí me pareció maravillosa. El relato de Haylene creo que no está en ninguna antología, pero en internet es fácil de encontrar. Una obra que no he leído, que tengo en mi lista de pendientes desde hace mucho, está en mi lista de deseos, que espero leer algún día. Es un cómic y la adaptación cinematográfica puede ser una de las películas que más veces he visto en mi vida. Me encanta, me flipa, es puro disfrute. Yo os estoy hablando de All You Need Is Kill de Hiroshi Sakurazaka. Es un cómic escrito en 2014 y que se llevó el mismo año a cine como El Filo del Mañana, dirigido por Doug Liman y protagonizado por Tom Cruise y Emily Blunt. Hace pocos meses salió que había como una segunda parte, que iban a hacer una segunda parte, un remake, una serie, algo. He visto como que hay... que van a hacer algo más sobre esta historia. Me parece magnífica. Es el día de la marmota, pero con una invasión extraterrestre y me parece una maravilla. Además, no sé, o sea, hay personas que este tipo de películas repetitivas, de bucles temporales, como que les aburre o les echa para atrás o a lo mejor con una vez vistas ya, ¿no? Pues yo no, yo soy de esas personas que las películas de bucles temporales me gusta verlas en bucle. O sea, me encantan. Soy súper fan y El Filo del Mañana es un peliculón. Seguimos con una novela escrita en 1963 por Walter Tevis. Os hablo de El hombre que cayó en la tierra. Y esta adaptación que se hizo en el 76 a cargo de Nicolás Roe y que protagonizó mi querido David Bowie. Sinceramente, yo me compré la novela porque quería ver la adaptación. Me leí la novela, me flipó muchísimo. Es una novela muy intimista y es una novela que trata muchos temas sociales y que creo que es una novela magnífica para comenzar a leer ciencia ficción. Si no has empezado. Es una novela, es ese tipo de novela que la gente que niega, que reniega la ciencia ficción la tiene dentro de sus obras favoritas. Me entendéis perfectamente. Y bueno, pues leí la novela, me encantó. Vi la adaptación. La adaptación es un what the fuck bastante importante. Pero, pero, teniendo esto en cuenta, teniéndolo en cuenta, sabiendo a lo que os vais a enfrentar, si os gusta Bowie, de verdad es una auténtica delicia visual, ¿vale? O sea, yo haría un montaje de Laura, ¿vale? Un Laura Scott en los que cortase todos los clips en los que aparece Bowie y los juntase y para mí esa sería la película. Lo siento, de verdad es que, o sea, en esa película Bowie realmente no es un extraterrestre, es Dios, ¿vale? Entonces, me encanta, me encanta. O sea, reconozco que la película es difícil. El principio me resulta muy interesante, pero llega un momento en el que no pasa en la novela. No pasa, es que yo creo que no han sabido, claro, es una novela tan intimista y han querido hacerla del mismo rollo. Y para mí no está bien hecha la adaptación al medio, ¿no? Que se adapta. Pero, bueno, creo que es muy curiosa de ver. Y si podéis verla, os la recomiendo solo pues por la experiencia de haberla visto. No podía faltar John Whigham en mis recomendaciones de ciencia ficción. Este señor maravilloso escribió en 1957 Los cucos de Midwich. Y hay dos adaptaciones, una que se hizo en los 60 y otra en los 90. En los 60 el director fue Wolf Rila y en los 90 John Carpenter. Me gustan mucho las dos. Recomiendo muchísimo tanto la novela, obviamente, como las adaptaciones. Tenéis un vídeo especial en el canal que hice ya 3, 4 años, 5, 6. El tiempo pasa muy rápido. En el que hablo tanto de la novela de John Whigham como de las dos adaptaciones. Es un vídeo del que estoy muy orgullosa. Me gustó mucho hacer ese vídeo porque soy fan del Pueblo de los Malditos desde que era pequeña. Me vi las dos adaptaciones de muy pequeña y son películas que son muy importantes para mí. Son como mi huella, mi origen de mi amor por la ciencia ficción. Así que pues os las recomiendo muchísimo y la novela mucho más. Y para terminar os vengo a hablar de una novela escrita en 1996 llamada En el corazón del bosque de Jean Higland. Esta novela, de hecho, me la regaló mi madre. Yo había leído la sinopsis pero como me pareció esperanzadora. Es una novela que ocurre entre un apocalipsis, poca apocalipsis. Hay un cambio tecnológico y es una novela bastante intimista porque solo podemos ver la vida de dos hermanas después de esta catástrofe, de este suceso y cómo lidian con ello y su evolución, el cambio que les ocurre a ellas en la vida. Y terminé esta novela con una sensación muy extraña. Es como que terminé un poco con rechazo, sobre todo con algunas ideas de las que se habla en la novela. Pero es una novela de estas que me ha perdurado en el tiempo. Entonces eso quiere decir que de alguna manera me tocó. Tiene una adaptación de 2005 que tiene el nombre un poco cambiado. Es En lo profundo del bosque. Está dirigida por Patricia Rocema. Y los protagonistas son Elliot Page y Evan Rachel Goode. Y la adaptación, la película, pues bueno, tampoco es una maravilla. Pero creo que la esencia y la adaptación como tal está muy bien conseguida. Y os lo recomiendo, pero os lo recomiendo pensando que no va a ser una historia fácil. No va a ser una historia esperanzadora. Ahora, es que he leído reseñas en plan como que es una historia... Es verdad que al final sí que termina un poco con liberación. Es verdad que al final sí que es esperanzador. Pero el viaje de la novela en sí no es agradable en muchos aspectos. Entonces bueno, yo ahí lo dejo. Pero aún así la recomiendo. Tanto el libro como la adaptación al cine. Y hasta aquí mi primera sección. Lo sé. En la que os hablo de algunas adaptaciones de novela a libro. Si os ha gustado, me podéis dar me gusta. También si os ha gustado y queréis que hable de adaptaciones de otro tipo de géneros o de temáticas. Pues también me lo podéis dejar en los comentarios. Porque estoy pensando en terror, por ejemplo. Y estaría guay hacer un vídeo de este estilo. Y nada, hasta aquí el vídeo. Contadme cuáles son vuestras adaptaciones favoritas de ciencia ficción. Las que os he dicho no son mi top de favoritas. Pero creo que eran buenas para recomendar. Que son obras que a lo mejor no suelen estar en los tops de recomendaciones. Y creo que merecen mucho la pena. Así que nada. Hasta aquí el vídeo por tercera vez. Un abrazo. Adiós. 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 Adiós.